Un singular proyecto está desarrollando la iniciativa científica Milenio en el lago Chungara en Arica con el objetivo de erradicar las truchas que existen en ese lugar porque su presencia amenaza con destruir las especies endémicas de la zona. El proyecto que ejecuta el Núcleo Milenio de Salmónidos Invasores, Invasal, pretende eliminar las truchas que fueron introducidas en la década de los 90 debido que comenzaron a depredar todo lo que hallaron a su paso, principalmente a los dos únicos peces endémicos de la zona, el vangrecito y el carachi, ambos en peligro de extinción. Básicamente tratar de entender qué es lo que pasó con la invasión biológica de esta trucha arcoiris que es un pez invasor a un ecosistema que es súper particular, que es súper frágil, un ecosistema frágil, ¿cierto? Que llega a este pez invasor y le da a entender qué es lo que pasa en el ecosistema en todo ámbito y después evaluar si es posible erradicar la trucha y ver, digamos, monitorear el proceso científico de esta erradicación. El Núcleo Milenio de Salmónidos Invasores tiene por objeto identificar y cuantificar los impactos de la presencia de las especies invasoras de salmones y truchas sobre los ecosistemas nativos y la sociedad en distintos lugares del país. En Chile en general, para contextualizar, tenemos muy pocas especies de peces continentales, ¿cierto? de agua, pensando respecto al resto del mundo. Si uno mira Argentina, Argentina tiene más o menos 300 especies. Chile tenemos del orden de las 40 y algo, más o menos 45. Entonces, los peces son pequeñitos, son poco vistosos, no tienen interés, por ejemplo, ni comercial ni de pesca. Entonces, desde el principio de 1900, como estábamos en ese momento con muchos norteamericanos, europeos, decidieron de qué había que introducir peces para que ellos pudieran mantener, digamos, sus actividades de pesca, por ejemplo. Los peces chilenos tienden a ser sumamente primitivos y de tamaño pequeño, lo cual no los hace que sean tan atractivos para ser peces de consumo. Estoy hablando, ojo, de los ríos y lagos de Chile, porque en el mar es otro cuento. Ahí tenemos uno de los océanos más ricos y nutritivos del planeta, ¿cierto? En el lago Chungara, lo que se pretende es identificar dónde están los peces y después erradicarlos, a través de la pesca tradicional o bien con un sistema de pesca eléctrica. Suena cruel, pero la verdad es que no lo es, porque de hecho es sumamente selectiva, porque esto hace de que los peces se atonten y da la oportunidad de poder sacarlos del agua. Entonces eso nos permite discernir de cuáles son truchas y cuáles son peces nativos que se encuentran en ese río. Entonces de ese modo podemos ir rescatando poco a poco lo que son truchas. En otros lugares del mundo se hacen esfuerzos por eliminar especies invasoras, aunque esta es la primera experiencia que se conoce de erradicar peces. La presencia de gatos que se alimentan de aves han terminado exterminando poblaciones completas de aves. Entonces hay un esfuerzo mundial de tratar de eliminar los gatos silvestres desde las islas, porque son ecosistemas tan frágiles, y el gato es un depredador tan ágil que en realidad tiende a amenazar toda esta especie. La importancia de realizar este trabajo, señalan los investigadores, es para proteger a las especies nativas endémicas del país, reconocer que tenemos estas especies que han estado aquí en los últimos miles o cientos de miles o millones de años, y el problema es que las especies introducidas las eliminan. El ecosistema nativo, el problema es que no sabemos cuál es el efecto que podría tener.